hola muy buenas a todos estamos aquí en coaster freaks este es un episodio bastante emocionante porque por fin hemos terminado de trabajar con nuestra plaza que ya la tenemos colgada en steam y además podéis ver los otros tres vídeos donde la construimos y por fin hoy empezamos a trabajar con esta atracción de raíl este barco que nos va a servir como lanzadera para nuestro parque este porque vamos a construir un pequeño río que nos lleve a otros a otros lados y puedan ir en vez de ir andando con este barco como veréis de momento hemos hecho un recorrido provisional y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con los edificios de esta atracción he decidido repartirlo en tres edificios que van a ser como la entrada el embarcadero y digamos un pequeño porche en medio del camino por si se forman largas colas además es el sitio donde se junta al fast line con la cola normal y en la en el edificio de entrada a esta cola se divide en ese momento también la cola del fast line y lo que vamos a hacer es dividir como un poco las tres temáticas en las cuales el embarcadero va a ser como más un puerto el porche va a ser un porche bastante simple de madera con una textura muy marcada y este edificio que nos va a servir como una entrada una bienvenida a nuestra atracción va a tener como una decoración como si fuera un museo marino por dentro ahora vamos a hacer un poquito por encima las estructuras tanto del porche como del puerto y el museo por dentro lo vamos a hacer con un nivel de detalle inferior a todo lo otro porque creo que no es tan importante y no se aprecia tanto y a no ser que tú entres a mirar cómo es por dentro no lo vas a ver completado entonces como veis primero estoy marcando unas bases para saber cómo va a ir la cola cómo va a ser el terreno y a partir de aquí vamos a empezar a modificar y construir es una técnica que estoy utilizando mucho de construir siempre un suelo ya sea para el camino ya sea para un edificio a una atracción porque el plane coaster por mala suerte no trabaja muy bien los caminos y las plazas por ejemplo es muy difícil hacer una plaza y creo que si aplicamos un suelo y le damos una textura aparte de darle un aspecto más bonito y con más estilo le va a dar como una buena base a nuestro edificio además aquí lo bonito es que estamos trabajando en una superficie por encima del agua que va a ser un poco como un muelle y le vamos a dar una textura de de madera al aprovechar que estamos encima del agua estos edificios van a ser con mucho aire por dentro que pueda correr mucho el aire por dentro porque le va a dar más sensación aún de puerto de sitio no oficial para estar no es un sitio donde vas a ir a quedarte ahí sino que sólo accedes por algún motivo o más bien como un edificio de paso y como veis estamos trabajando un poco la simetría también y estamos usando este color blanco y rojo para el edificio del envercadero porque va a contrastar con nuestro edificio de la entrada que va a ser de un tono más azulado aunque os voy a colgar los tres edificios si queréis en steam para poder compartirlos para poder ponerlos en vuestros parques o para poder ponerlos como podréis ver la madera es la textura que más me gusta en realidad de plan y costel porque creo que la trabajan muy bien tienes muchas tonalidades les puedes cambiar a todas a casi todas las piezas de madera les puedes cambiar el color y eso ayuda a que un mismo edificio con este tono de madera pueda coger tonalidades muy muy diferentes según la paleta de colores que uses os recomiendo que a veces pues antes de hacer una casa miréis en google mismo pongáis google imágenes paleta de colores y os quedéis con dos o tres colores que juegan muy bien juntos y los vais a ir jugando durante todo el edificio por ejemplo aquí es algo mucho más básico no es un juego de colores es más bien que haya maderas más oscuras y más brillantes y como veis lo que estamos haciendo aquí es interesante es hacer como una textura de una red que como podéis ver aunque es una red de madera se aplica al suelo estas sombras queda muy bonito que se aplique al suelo y además cuando pasan objetos en movimiento por ahí las sombras interactúan con estos elementos que es algo muy interesante que tenemos que aprovechar porque planet coaster nos lo nos lo está jugando a nuestro favor también vamos a poner luego plantas para dar este mismo efecto y ya veréis que queda muy bonito entonces vamos a ir terminando de detallar que todas las líneas cuadren porque a veces es un poco difícil sobre todo cuando trabajas con ángulos y como veis aquí estamos poniendo las plantas para darle esta textura en nuestro suelo además es algo que le da realismo porque es un edificio que podríamos encontrar en un parque de atracciones o quizás en la vida real incluso y lo bonito de jugar con las maderas también es que es muy fácil aprovecharlas para hacer otras formas y darle más envoltorio a nuestro edificio y para acabar un poco de cerrar el edificio lo que vamos a poner también son vallas no sólo usando las que planet coaster plantea sino también crearlas un poco nosotros a partir de maderas para así darle más profundidad porque creo que si sólo usas las de planet coaster te limitan bastante te limitan bastante porque tienen una altura determinada porque tienen una distancia que no puede cuadrar en todos los sitios y lo que puedes hacer entonces es jugar con esas piezas y otras para juntar y hacer otras vallas aún más completas que las que simplemente te ofrecen como veis con la madera aquí si la duplicamos y hacemos como este doble vallado queda bastante interesante lo he tenido que separar por piezas porque al ser todo tan piezas cuadradas y estar tan lleno era un poco difícil trabajar así que me lo he separado como en diversos grupos y luego ya cuando lo tenga todo montado lo voy a poner en el mismo grupo veis como decíamos podemos aplicar las las vallas que ellos nos proponen y eso le da como una esencia de realismo que el juego no tiene de por sí además de hacer las vallas de afuera también vamos a trabajar un poco con las vallas interiores para la cola más que nada como para evitar que la gente se cuele y como son vallas diferentes las de las que ponemos como más de protección para que no caigas o para que no te cueles vamos a hacer vallas diferentes para que tengan otras texturas tienen algunas que están bastante bien como esta de madera que voy a poner pero es un poco complicado a veces de encajar donde quieres así que lo que vamos a hacer es con otras piezas aprovechar y disimular los errores que no se pueden arreglar o son casi imposibles y al final también le vamos a poner algún animatrónico para darle un poco de vidilla a nuestro porche para que tenga un poco de animación y vamos a poner un pirata observando a ver cuándo viene el próximo barco como veis es muy difícil siempre poner plan el coaster esto es una de las peores cosas que ha hecho poner una caja tan grande para los animatrónicos para la parte de abajo porque es muy difícil esconderlos en sitios que son muy concretos como que están pensados para poner en cualquier sitio que sea en el suelo y el edificio ya tiene una forma bastante más acabada así que vamos a pasar al otro que es el de entrada a nuestra atracción como veréis estamos trabajando en las dimensiones estamos tocando texturas también porque creo que es muy interesante como pueden congeniar y lo que es interesante también es ir pensando ya cómo será la cola por dentro que queremos tener dentro y que queremos tener fuera es interesante saber que tenemos huecos vacíos dentro del edificio porque los podremos aprovechar de mejor manera y vamos a enmarcar un poco con las maderas con un tono un poco más oscuro para darle diferentes volúmenes vamos a añadir balcones y como veis como estamos usando una un principio bastante simétrico para hacer el edificio lo vamos a duplicar en vez de ponerlo otra vez que es mucho más fácil y te ahorras mucho más tiempo y esto lo vamos a aplicar en muchos aspectos porque en esta casa hemos trabajado en muchos ámbitos cuando empezamos a construir un edificio es importante que tengamos claro ya cuál va a ser la tonalidad que queremos darle por ejemplo el tejado es algo que va a reflejar mucho en la estética de nuestro edificio en este caso yo ya tenía muy claro que iba a ser de color azul porque es un tono más marino y vamos a usar dos tipos de tejado para darle más pluralidad vamos a ir añadiendo detalles de diferente tamaño por ejemplo vamos a trabajar con las puertas a la vez que vamos a trabajar también poniendo maderas o esquinas para que luego todo encaje mejor no nos dejemos para el último momento los detalles más pequeños porque luego no van a encajar y también vamos a aprovechar un poco el edificio le vamos a poner una tienda para que la gente interactúe más con este edificio y como veréis le ponemos un porche también a nuestra entrada que vamos a usar el pack vintage que la verdad es que ya lo dije una vez que tiene unos artículos que son una pasada y muchas veces pasa que cuando no sabes qué construir muy bien o te faltan ideas lo que tienes que pensar es si este edificio fuera de verdad que le faltaría para tener este toque de realismo y cuando haces eso curiosamente lo que te pasa es que se te ocurre una idea y esta idea viene seguida de 10 días más que son mucho más creativas y mucho más irreales pero le aportarán una esencia mucho más grande a tu edificio que no podrías darle sin pensarlo tienes que pensar bastante a la hora de hacer un edificio tienes que imaginártelo un poco cómo va a ser aunque no esperes que la idea final sea muy fiel a lo que estás construyendo porque los edificios siempre empiezan pareciendo muy feos y acaban muy bonitos como veis aquí a mi edificio le faltaba un poco de base así que decidí jugar con maderas blancas para darle fuerza y que esté como bien anclado al suelo al igual que voy a usar las maderas para jugar y decorar bastante las zonas de las zonas que me puedan quedar más vacías también he aprovechado para hacer un pequeño arco para entrar a la atracción y esto le va a dar como una entrada más convencional no más que y esto le va a añadir un poco más de detalle a nuestra entrada no que no sea tan simple incluso aquí podemos esconder las maderas pero que estén ahí sólo para dar ese color esta idea es bastante buena me gustó y vamos a terminar de añadir ventanas vamos a poner también algunas vigas por la pared y lo mismo como estamos jugando con un edificio simétrico repetimos un lado a otro lo que hemos construido y esto nos asegura que va a quedar bien como vemos la estructura del edificio ya está cogiendo más fuerza así que lo que vamos a poner ahora son quizás cosas más detalles más texturas que tenga también este color azul más por que este color azul también esté más repartido por todo el edificio y no se limite sólo a nuestro techo y los todos también creo que es algo bonito porque le da esa textura que no es sólida como la roca o el y eso y algo que también tenemos que ir haciendo ya es poner la iluminación porque como son objetos de decoración al fin y al cabo así que ya empezamos a plantear un poco qué colores vamos a querer tenía claro que lo quería de un color cálido pero me gustaba bastante la idea de jugar con algún color azul mezclado y algún rosa esta lámpara de color rosa la verdad es que le daba un color bastante auténtico y luego vamos a hacer algo para que no quede tan 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 dura la mezcla de luces y como veis le vamos a añadir un poco de textura marina usando estas redes estas vallas hechas de red si las aplicamos a la pared lo interesante es que puede pasar a ser simplemente como un panel de hecho lo que estoy haciendo aquí es jugar con la etiqueta de pirata y estar buscando los elementos que crea que puedan encajar en esta fachada más marina tampoco quiero hacerla muy sobrecargada o muy exagerada para que tenga un poco de aire la plaza porque sí que es verdad que es un camino que se está volviendo muy estrecho con tanto edificio como veis la gente ya empieza a entrar a nuestra atracción o sea que algo de interés ya les genera y lo que quería poner aquí para que se viera para que se viera reflejado que este es un edificio para entrar a la zona de embarcación quería poner algo colgando como la como el bote pirata que nos plantea planet coster al principio no me gustaba mucho como estaba quedando pero al fin pero después de trabajarlo un poco sobre todo con las cuerdas que lo están amarrando me di cuenta que es una idea bastante buena y como veréis lo interesante es que rompe un poco con la estética del edificio rompe también el la simetría porque al otro lado sólo vamos a tener la parte de arriba no vamos a tener la barca y reparte un poco el peso del edificio por ahora ya vamos a empezar a trabajar también en la parte de dentro vamos a hacer un pequeño escenario aquí para poner cuatro piezas interesantes que sean para para simplemente pasar y mirar y este edificio por dentro la verdad es que no voy a hacer una decoración muy muy elaborada simplemente voy a poner bastantes elementos pero no muy pero no va a ser un museo exactamente por dentro sino más bien como una exposición entonces es interesante ir buscando todos los materiales que puedes poner como este cañón por ejemplo creo que es bastante divertido cambiar el hecho de que tire una bomba en vez de... creo que es bastante interesante el hecho de jugar que si es un juego que está simulando un parque de atracciones no pondrías un cañón que dispara de verdad apuntando a la gente así que creo que es como interesante poner que en vez de tirar pues el humo y tal tire confeti y las piezas como veis si las vas re usando y las vas aplicando en otros sitios puedes aprovecharlas de una forma mucho más interesante y parece de repente que el juego tenga muchas más piezas si solo usas una parte concreta del objeto tal os recuerdo que ya os lo podéis bajar en steam ya está colgado y os invito a pasar y que os la miréis y la retoquéis y si queréis incluso jugar y he hecho una cosa que creo que es bastante interesante a la hora de construirla porque he pensado en que luego quizás la iba a subir lo que me ha hecho es trabajar esta plantilla en dos edificios el interior y el exterior y esto lo he hecho porque si queréis aplicar este edificio en vuestro parque y no queréis usar la decoración de dentro porque queréis que el edificio sea una entrada a una montaña rusa queréis ampliar el edificio por dentro queréis hacer lo que sea solo con clicar el edificio de dentro y eliminándolo os quedaréis con lo que es la parte de afuera y si lo hacéis al revés os quedaréis con el interior si os gusta como he hecho esta cola creo que es interesante empezar a trabajar con diferentes grupos porque facilita un montón el trabajo a la hora de usar los elementos entonces como veréis estamos colocando elementos para ver como quedan pero es ir probando y ver cosas que quizás luego las usarás pero por ahora es ir encontrando porque es un poco difícil a veces el límite que tienes de piezas y como pueden encajar que no puedas tocar el tamaño también es un... sería un detalle que estaría muy bien que pudieras tocar el tamaño de los objetos en el juego y como veis este edificio ya empieza a coger más forma ponemos decoración pirata por todas partes tenemos que ir comprobando que desde fuera no se vea mal que donde tenemos el espacio vacío aprovechar para ponerlo ahí y ya es cuestión de ir poniendo los últimos detalles como veis también estamos intentando jugar un poco el color dentro no lo hemos marcado tan fuerte porque es como una parte menos vistosa del edificio no tienes una visión tan amplia cuando estás aquí dentro pero sí que hemos mantenido un poco el estilo del edificio entonces como veis podemos cambiar piezas que ya tenemos puestas por otras porque nos parece que van a quedar mejor ahí y de hecho es ir probando porque es como te das cuenta que queda mejor por ejemplo aquí en vez de tapar como iba a hacer con estas maderas las iba a tapar en vez de hacer eso lo que he aprovechado es para poner unos barriles encima como si fuera una bodega y la verdad es que queda bastante bien incluso lo puedes duplicar y hacer un poco así para que parezca hecho adrede aunque en realidad solo estamos tapando una pieza que nos molestaba y aquí también vamos a marcar el edificio por dentro con estas líneas muy importantes a la hora de construir porque nos marcan cómo es el edificio le da profundidad además también rompe esta pared tan blanca que siempre vemos que al final se hace un poco aburrido que todo sea tan llano y finalmente en esta parte vamos a colocar unas luces por eso vamos a aprovechar de poner un par de maderas para tapar ese tejado que se veía por fuera incluso vamos a poner unos pequeños banderines para tapar un poco más muy bien aquí vamos ajustando las pequeñas piezas ahora ya es más cuestión de ir rellenando los espacios y sobre todo acordarse siempre de poner la iluminación a los detalles que queremos destacar tocar el color de la luz que no sea solo lo que nos ofrecen y hacer los últimos detalles para ir terminando de ajustar ahora que ya estamos acabando ya podemos construir el tejado en buenas condiciones porque ya no necesitamos tanta visión si empezamos a construir los edificios con el tejado ya hecho y las paredes puestas será mucho más difícil luego hacer el interior así que se tiene que ir construyendo a la par un poco porque sí que no puedes construir un interior sin el exterior pero si construyes el exterior para hacer el interior luego te va a ser muy difícil a no ser que sea un sitio muy grande y la verdad es que como más grande es el sitio es más difícil de hacerlo bonito como veis vamos a seguir aprovechando las mismas piezas con las mismas texturas esto ha sido todo por hoy chicos muchas gracias espero que os haya gustado el vídeo voy a seguir colgando más seguid conectados, seguidme, suscribiros y dar me gusta o dejar comentarios diciendo lo que pensáis os invitamos a pasar por Coster Freaks en la workshop que pegáis una geada y os miréis los artículos que hemos creado y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias chau